Ayer en el barrio Versalles, en la Comuna 5, se presenta un caso donde la comunidad alerta a la Policía Nacional acerca de un sujeto de 50 años de nacionalidad venezolana de nombre Santiago José, quien habría generado algún abuso sexual en contra de una menor de edad que se encontraba al interior de una vivienda sola. Esta persona es agredida por la comunidad, la Policía Nacional acude al llamado y es así como en el proceso de la judicialización es necesario trasladarlo al Hospital Regional debido al parecer a una fractura de davique que presentaba. El día de hoy en la remisión y en las diligencias que se estaban realizando para ser remitido a otro centro asistencial donde fuera valorado por un especialista, se fugó por la parte posterior del hospital. En este momento existe un componente bastante robusto, generando todo el cerco policial en las salidas del municipio, terminales fluviales y terrestres y alertando a las unidades vecinas para la búsqueda y localización de este individuo.